¡Hola amigos! Sean todos bienvenidos a una nueva serie para el canal. Una serie que se lleva pidiendo desde hace mucho, mucho, mucho tiempo. Ludendorff Norton Jane Dog hace 9 años. El radar muestra tu posición en el mundo. ¡Oh su madre! Ve hacia el guardia. ¡Ok! ¡Oh rayos! Bueno, creo que ya estamos en esto, así que ya no hay marcha atrás. Apuntan los rehenes y no sé qué decía. ¡Rápido! ¡Ahí estamos! ¡Vamos! Ok. Ok. Presiona X para ver la lista de contactos. Con detonar, resaltado, presiona X para llamar. Ok. Está suena el teléfono. Esto se puso bueno. El destino parece como el punto amarillo en el radar. Ok. Ok. Vamos corriendo antes de que pase algo. Ok. Agarra el dinero. Los objetos verdes aparecen como en el mapa. Sí, bla, bla, bla. Ok. A ver, agarramos dinero. Agárrate todo el dinero que se puede. Noventa y cuatro mil qu... ¡Ciento setenta y ocho mil quinientos dólares! ¡What the fuck! Ok. ¡Oh, ya valió! ¡Oh, ya valió esto! Cuando quieras cambiar, mantén presionado el botón de abajo para mostrar a los personajes disponibles. Ok. Vamos a cambiar al siguiente personaje. O sea, R, sí, para el blanco. ¡Oh! ¡Oh! ¡F! Ok. Mantén presionado X para correr. Ok. Pues no corre mucho, que digamos. R1 para cubrirte. Ok. Ok. Ok, esto empezó muy fuerte. ¡¿KATO MADRE?! ¡Fugacion! ¡Fugacion! ¡Fugasion! ¡Señores! ¡F! ¡F! ¡Los cops! T, puse el botón de laera. ¿Qué es esto? Relativa. ¡Lo enlógicamente no deberían irонеitados como... ¡¡�! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! 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 Espérate, 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 ya estoy viendo a alguien ¡Eh, mira, mira! ¡Ah, Dios mío! ¿A dónde va el poli? A ver, poli usted A ver, usted consigue una poli, pero poli ¡Adiós! ¡Ahí estamos! Ok, tengo que cambiar, vamos a cambiar ¡Bien, ahí estamos! Ok, vienen más polis ¡Oye, empezó fuerte esto, eh! ¡Adiós! ¡No voy a volver! ¡Nunca! ¡Nunca más, nunca más! ¡Cúbrete, cúbrete, cúbrete! ¡No, pero no seas imbécil, eh! ¡A ver, no seas imbécil! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡Oye! ¡Quítate! ¡No puedo moverme! ¡What the fuck! ¡Empezamos! ¡Muy bien! ¡¿En serio?! ¡Wey! ¡No puedo! ¡Ahí está, ya salí! ¡Interesante la manera de empezar! ¡Anda ese hombre! ¡Yo no me ando con rodeos, eh! ¡A ver! ¡¿Quieres fiesta?! ¡Yo le doy fiesta, señor Poli! ¡Ahí estamos! ¡Oh no! ¡Se me acabó! ¡Carra, carra! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡¿A dónde, hombre?! ¡Ahí estamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Fuga, fuga, 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 fuga! ¡Oh, oh! ¡What?! ¡Vientos! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Está bien, espérate! ¡Todavía no! ¿O sí? ¡Ah, no! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya estamos! ¡Ok, ok, ok! ¡Oye! ¡Pensé que nos ibas a abandonar tú, güey! ¡Ok! ¡Vaya día, güey! ¡Ok! ¡Bueno! ¡Ya no contemos anécdotas! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Pensé, mano! ¡Pensé! ¡El conductor vaya suave! ¡Lo haitando así nomás! ¡Diam, güey! ¡Estoy presionado R2 para acelerar, ¿ok? ¡Usa E para dirigir vehículo! ¡L2 para frenar! ¡Ok! ¡Ya! ¡Entiendo! ¡Uy! ¡Peso fuerte estoy! ¡Oh, Dios mío! que buena frenada que paso ahi que paso? que paso? que gira a la derecha corre 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 hay que caer? no non ok esta todo bien el pobre hombre Está todo madrado Ay, perdón ¡Mataron a Michael! Otra vez, ¿eh? What the fuck? No, bueno, güey, creo que ya sabía venir que esto iba a salir mal, ¿eh? Creo que un asalto nunca termina bien Ahí está... ¡Oye, este güey está salvaje! ¡Ahí estamos! ¡Ah, Diosito! ¡Yo no voy a volver! ¡No! ¡No voy a volver! ¡Me voy a ir con la millonada de los irmexicanos! ¡Yo no hice eso, ¿sí? ¿Se huyo o no? ¡Ruma! ¡Fuga, fuga, fuga! Esto no lo vamos a hacer, ¿eh? ¡Es en serio! ¡Aaah! 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 ¿Qué onda con eso? Y... Pues bueno, muchas gracias por haber visto esta serie Espero que les haya... Ok, no... Ok, ¿qué onda? ¡Se murió! ¡Efe, loco! ¡Efe, loco! ¿El Mikey, qué pasó ahí? ¿Este no era el del francotirador? ¿Qué onda? Rockstar Games Presence Presence ¿Cómo se llama? ¿Ahí está, Mikey? A Rockstar North Productions Ok... 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 Grand Theft Auto... 5... ¡Así es, chicos! ¡Bienvenidos! Al primer episodio de GTA V El Modo Historia Ok... Empezó fuerte... ¿Qué tal? ¿El hijo James? ¿Es un buen niño? 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 ¿Eso ayuda al maldito? No... ¿Es una mierda el maldito? Sigue en los malditos todos los días... ¿No? Se llama droga y chica cuando juega ese juego? ¡Jajaja! Y esa es nuestra standard de bienes... No es que este país estrapeca ¿Y qué tal de ti? ¿Qué tal de mí? ¡Ey! No tengo las ventajas que ese niño tiene. A la vez que yo era de su edad, ya he estado en la prisión dos veces. ¡Suscríbete! 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 ¡Estas fueron las oportunidades que tenía! ¡En lo menos las tomé! ¿Dónde las oportunidades te llevaron, Michael? ¡Me llevaron justo aquí! ¡Suscríbete! 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 Dicho y hecho, un asalto no termina bien. Aunque salgas vivo de ello. ¿Suscríbete? ¡Suscríbete! ¡Oh! tengo que decirte, no estoy seguro de que esto está funcionando para mí. ¡Hm! ¡Una sensación de... ...la完atación de la furtividad... ... es una parte vital del proceso. ¡Ambrácil! Dudo mucho que sea la solución Pero bueno Yeah Así es chicos Una serie que probablemente vaya a durar Un poquito aquí en el canal porque la historia No es nada corta Eso sí, yo creo que Los episodios de esta serie Si van a ser más largos Que los episodios que normalmente Hago en otros juegos Porque para hacer un progreso en esta serie Si voy a necesitar tiempo Así que Pues igual, oye Ya tenía tiempo que quería comenzar con esta serie Eso sí Probablemente ya se estén dando cuenta pero esta serie Simplemente va a ser para Las personas que sean mayores de edad Porque ya sabemos de qué va este juego Y yo no me quiero meter en problemas Así que lo vamos a poner para mayores de edad Así que Es que buena la rola No me acordaba de esta What the fuck Ok Es como te siento Ok No me acordaba de esta El tiene muy punta, ¿eh? Ok Ah, nice, vamos a seguir con él Para jugar GTA V En primera persona, cámbialo Oh, en serio Uh La verdad no sé si quiero jugar en primera persona No, no me siento Gatito Hola gatito, bonito Mira, está a la venta Ok Pues no, no quiero No me quieren tener en primera persona A mi gusto no es Para tenerlo en primera persona Que pedo Bueno El blanco o el rojo Sinceramente me gusta más el rojo Voy por el rojo Para bajar y subir El tolón de un convertible Me levanté presionado Ah, ok Ok, ok Ok, ok Ok Presiona Círculo para centrarte en la mar Ok Está sonando el control Señor Aló Si suena, güey What the fuck A ver, what the fuck Oh, no, güey Y estaba por centrarme en el teléfono A ver, creo que voy a quitar el objetivo Me voy a centrar en una cámara Reli, güey Hola, todo re bonito Qué van Qué van What the fuck De a fuerza se tiene que escuchar en el control Ay, muy cuidado Va a ser un problema esto, eh Ay, muy cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Conduce con cuidado Ahí estamos Bien El botón X Usualmente lo usaba para frenar Pero Eh, parece ser que no No es para frenar Esta vez Voy a ver si puedo cambiar Eso de los controles Lo bestia Oye, calmado Aquí se firman películas Qué pedaz Estaban los de Halo What the fuck Perdón Ok, 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 ok La madre Qué pedaz Se está haciendo todo Ah, mira R1 para el freno de mano What the fuck Me equivoqué, botón Lo que hace Franklin Ok Uy, güey Cuidado Cientos Ajá Ajá Ok Ok Ahí voy Ahí voy Usa R para controlar el vehículo en el aire Ok A la torre A ver Wiiii La peste Soy un salvaje para manejar Qué onda Ok De hecho Me siento mucho más ajusto manejando con un mando que por computadora, sinceramente. Porque Epic Game hace mucho que ofreció el GTA V de manera gratuita. Entonces, manejar ahí es una pesadilla. A ver... Por lo menos... ¡Uy! ¡A la bestia! ¿Qué? Permiso. Oye, se cambió en Batijuana. What the fuck? ¿Estamos? ¡Out! Ok, prendemos las luces. Aguantame, señor. ¡Qué buena es la música de la radio! Ok. Oye, ¿me estás haciendo dar vueltas al idiota? ¿O sí estás haciendo a algún lugar? ¡Qué pedo! ¿Vamos a algún chico? Ahí está. What the fuck? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Todo feo y carrollas. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Perdón por eso. ¿Qué? ¿Qué? ¿Me abandono? Oh, no No, 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 no Voy empezando y no quiero tener problema Voy empezando, no quiero problema Uy, cuidado Rayos, 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 rayos Lo siento, lo siento, lo siento Ok, ya salí de la vista de los policías Pero me tengo que esconder Uy Ok, a lo mejor Aquí se va a muer escondirte, tal vez Y yo estaba bien entretenido con la música Ok, creo que a lo mejor aquí es un escondite Me estacioné aquí y no voy a hacer nada Ok Uy, se vienen acercando, por favor, que ya me dejen de seguir Ok, dio vuelta, dio vuelta el policía, dio vuelta, dio vuelta Ay, ahí está, a salvo Buenísima Perfecto No nomás, súper escabullidizo Ok Mantén X para agacharte cuando estés sentado en un vehículo A ver, maneja agachado Agachado, no quiero que me vea al lado Pero, ¿dónde está el otro? Ok Interesante, eh, interesante Uy, cuidado Cuidadito Ok, no recordaba estos detalles del GTA V Pero bueno, cuidado Ahí está, mira nomás Pista de... Casi, 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 casi Espérate que tengo que ir por acá Ok, tengo que llevar algo de sida en una agencia de autos, algo así A ver, vámonos por acá Y aquí está el objetivo Espérate, me deja dar vuelta ¿Cómo marco vuelta? Ahí estamos Esta es la agencia de autos de Simeon o Simeon, no sé Frankie puede venir aquí a recibir mercancía Ok 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 ¿Qué te llamas a un n***? No, 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 no me llamo a nadie a n*** Wait, what the fuck? I mean, N-word I, 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 that's not... The N-word You don't see that You're fucking right And you better keep it right Because this man right here He's an international businessman A multiculturalist That I could not have said better myself ¿Qué onda? Es como que medio árabe o algo así Areicist Que feo está el bate Este morro está bien feo Ok Ok Ve nomás como entregamos el carro Como le entregó el compadre Ok, sube a tu coche Vámonos pues Ok Oye, qué bueno Aquí empezó todo esto La neta sí Yo tenía muchas ganas De traer este GTA V al canal Chicos, en serio La verdad Hace mucho tenía el juego Para PlayStation 3 Pero este... No tenía como que El equipo indicado Para grabarlo Y ahora que tengo la oportunidad Pues venga Y dije, claro que sí Ok Ok Interesante la conversación Entonces tenemos que irnos Por acá Creo que es a la casa Este man El que va conduciendo El Franklin Franklin Ok Permiso señorita Voy a pasar Para guardar vehículos Estacionados en el garage Ahí está Bueno pues Guardemos nuestro vehículo Mira Bien estacionado ¿Quién hace eso En una partida de GTA V? ¿Qué? ¿Qué pedo con eso? ¿Qué pedo con eso? Ok Pero lo que tenía Es disponible Ok El indicador parpadeante De casa Del radar Muestra la ubicación De la casa Aquí puedes guardar Ok Cierra en el sofá Para ver la tele Y realizar actividades Ok Franklin recuperará salud Al pasar junto A un botiquín O ingrediente de comida En máquinas expendedoras Ok Dormir en la cama Guardará la partida Y hará que El tiempo avance Ok Para guardar progreso Cuando estés En una misión Usa el botón De guardado rápido Del teléfono Ok Puedes cambiarte de ropa En tu armario Ya Es una de las cosas Que me gustó también Tiene Tiene demasiadas Variantes Para cambiar la ropa Ok Superada Franklin y Lamar Ok Al superar una misión Recibirás una puntuación Dependerá De sus desafíos A ver Expandir Conductor Concentrado No lo gané Sin rasguños Bueno Tampoco Si tenía unos 4 rasguños Ay perdón Repite emisiones Desde la sección De partida En el menú Ok Presión X Para responder la llamada O el círculo Para colgar A ver Ok Ya tenemos una misión Un encargo Así que Pues vayamos Por nuestro autito Franklin Tiene un contacto En S Ve al contacto Para recibir una misión De Simeon ¿Cómo se pronuncia eso? ¿Simeon? ¿Simeo? 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 Ok Vamos a ir para allá A ver qué onda Ok Está hablando del GTA Online Pero eso todavía no lo haré Ok Vamos entonces a la misión Ahí estamos chicos Oye Qué bonito Se ve O sea Ya tiene su tiempo GTA V Ya tiene sus añitos Ya la gente Está pidiendo Un GTA 6 Pero oye La verdad Siguen pasando los años Y a mí se me sigue haciendo Una maravilla este juego O sea Va a ser muy Muy difícil Que Rockstar Supere esto Muy muy difícil Pero bueno Vámonos entonces A la agencia Espérate que me pasé Espérate Espérate que me pasé Aquí está el estacionamiento Vamos entonces Pero vamos a Estacionarnos bien Por favor A ver No hay que ser animales No hay que ser animales Estacionarte bien Franklin Sé que te pido mucho Pero a ver Estacionarse bien Es parte de De ser Este Un buen empleado Un buen trabajador No No del todo Un Un loco Así que A ver Vérate Sí Yo sé que Estoy seguro Que en los comentarios Tony es en serio Que te estás fijando Sí me estoy fijando En estos detalles Ahí está No está estacionado perfectamente Pero algo es algo O sea Yo escuché disparos Se escuchan disparos What the fuck Bueno Ese no es asunto mío Ok Vamos a ver que En cargo nos tiene Simeon Simeon Si me meo Que pena Empleado del mes Que buena Como que no Estoy muy feliz Lamar Tu nephew Sachi Con la Twitch Mira man Este es un honor Pero tengo que Emplear en mi vida Esto parece que Todo lo que hago Es que la gente Me diga lo que hacer Y no lo que hago Y nada cambia Te digo lo que Te digo Me digas exactamente Lo que quieres Y te explico Y te explicaré Por qué No puede ser ¿Qué? Hoy es repossessing Vehicles That fools Have purchased At exorbitant Interest rates But tomorrow Together I never had A black son But if I did I want him To be just Like you No 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 Hey What's up Franklin Gear Has been awarded Employee Of the month Oh la Conrad No No Knock it off Man For real After all the Motherfucking Work I put in Man Man Fuck this Employee Of the month Shit Homie I'm sitting Up here Trying to What do you mean Fuck this Employee Of the month Shit Man When there's Some shit To be won Goddammit I want it I don't give A fuck What it is You know I'm talking About I take No prisoners I go hard Doing this Shit Big dog Big nuts When name Is on the Board I want to See my name At the top Of that Motherfucking Next to It It needs To say Winner Maybe next Month Fuck next Month Simeon What about Today I demand A retrial Today Is nothing Just a Bike Hasn't Made A payment Some kid At Vespucci Beach His name Is Esteban Jiménez Esteban Jiménez Tan rápido Y nos conseguimos Un rival Que Pero Acá Está mi carro No Ya Deja De quejarte Hombre Que Cuidado Que 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 Se armó Todo un Desmadre Simplemente Por el Empleado Del Mes Uy Cuidado 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 Osea No creo Que sea De la fuerza Que la gente Así Tenga Que Hablar De esa Manera Uy Uy Espérate Que Me pasé Me pasé Que 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 pedre Ok Llegamos a Nuestro Testigo Señores Ok Sigue 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 La mar Ok Presiona Cuadrado Para Trepar Ok Wtf El brinco El brinco De repente Viene A su visita Que Quiere Algo Que Quiere Que 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 Llegamos Luego Los gatitos Como Si Nada Y Busquen Los Garages A ver A ver Busquemos En los Garages Y Aquí No Hay Nada A ver Pólo A ver Interesante Que Guarden Un sillón Acá A ver Pues Este Tiene Que Ser De Huevo Entonces Eh La Moto Que Onda Compadre Otra Que Tum Ah Tum 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 ¿Qué? ¿Qué onda? ¿Adónde, amigo? ¿Adónde, mi amigo? Espérate, que hay un vato, ¿eh? No pensé que fuera a pasar eso Digo, sí, normalmente esa es la reacción Pero... Espérate, ¿qué hay uno? ¡Ahí está! ¿Adónde? ¡Ahí está! ¿Adónde, tú? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No le di, maldita sea! ¡Recupera la moto! ¡Córrele a la mar! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Apúrate, güey! ¡Apúrate, corre, 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 corre! ¡Que se nos va, que se nos va, que se nos va! ¡Maldita sea! ¡No, así lo voy a perder más! ¡A la bestia! ¡Qué onda! ¡Vámonos, rápido, por la moto! ¡Está bien lejos! ¡Se nos alejó demasiado! ¡Vámonos, vámonos! ¡A la bestia! ¡Es porque está en la 140-cubic entras ahí, n***! ¡Está por esta calle! ¡Está por esta calle! ¡Está por esta calle! ¡Córrele, córrele, córrele, córrele! ¡Allá va, allá, allá! ¡Ya lo vi, allá, allá! ¡Lo vi, allá! ¡Lo vi, allá! ¡Lo ves, tío! ¡No, espera! ¡Te, errar por atrás! ¡Ay! ¡Ay! ¡Perdón por eso! ¡Permiso! ¡Perdón! Ay, corre, 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 que no se te vaya la moto, la moto, la moto. Allá va el güey, allá va el güey. ¿A dónde, amigo? ¿A dónde vas, amigo? Espérate, no le puedo. Chingado. ¿Por dónde se fue? Se fue por el pasillo. Uy, a ver, hermano. ¿Qué dijo? ¿Qué gritó? Uy. ¡Dale! ¡Ah, Ryan no le pude dar! Está difícil apuntar desde el carro, ¿eh? Uy, casi lo atropella. ¡Ya voy! Es que es difícil apuntar, güey, mientras voy manejando. ¡Qué buena! ¡Por qué, Dios! ¡Ey, aguántame! ¡Ey! 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 ¡Aguántame! ¡Ey! ¡Qué miedo! ¿Qué onda con eso? Es que el bato no tiene nada. Interesante. ¡Súper, súper interesante! La estadística del conductor se puede aumentar alcanzando velocidades máximas con chonques evadidos por poco. Haciendo caballitos, ¿no? ¿Qué? Y aterrizar no sé qué cosa. Ok. ¡Estuvo! Interesante lo que acaba de pasar ahorita, ¿eh? ¿Qué pedo? ¿La canción es en español? Ok. Bueno, pues vámonos de regreso para ya ir terminando el episodio del día de hoy, chicos. Así que la moto quedó muy mala y todo por el culpa del camionero. Si no hubiese sido por el camionero, oye, la moto limpiecita, ¿eh? Ok, ahora que lo pienso, no creo que sea buena idea, este, tener... No, no, no quería hacer eso. ¿Cómo? ¿Cómo quito la música? Sí, por copyright, lo siento, señores. Pero ahorita música, no, no, no me quiero arriesgar al copyright. Así que, a ver. La moto está techo. Ok, lo bueno es que ya estamos cerca de la agencia. Me imagino que la van a poder reparar ahí. Bueno, fue un inicio bastante, bastante fuerte, la verdad, ¿eh? Hubo muchísima, muchísima acción. Así que podríamos darnos por bien servidos en este primer episodio. Así que, chicos, llegando acá a la estación. A ver, espérate. Permiso, perdón, 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 perdón. Aquí estamos. Man, I can't hang with your ass for a while, bro. You're a psychopath. You done finally fucking lost. Nigga, that's that Apache blood in me, homie. You ain't lucky I ain't do a flying tomahawk and scalp they motherfucking ass. We can't report the asses of a dead man. You're sitting cheap asshole, nigga. And we ain't going to neither, nigga. I'm gonna keep this motherfucker for myself. Tell Simeon we couldn't recover. Eh, ¿por qué se quedaron con la moto? Misión superada, embargo. Ok, pues chicos, hasta aquí les vamos a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado, se hayan entretenido. Si fue así, dejen su manita arriba. Y si les ha gustado todo lo que han visto en el canal, por favor, suscríbanse que se ven más cositas buenísimas. Acá abajo en la descripción, como siempre, les dejo mis redes sociales, mi canal de Twitch y obviamente un video misterioso. Y chicos, para el próximo episodio, eh, parece ser que tenemos, oh, perdón. No, 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 ya se enojó, ya se enojó, ya se enojó. Eh, para el próximo episodio, chicos, este, vamos a ver qué es, cuál es la siguiente misión con Simeon o Simon, o no sé cómo se pronuncie. Pero al parecer tenemos una siguiente misión, así que chicos, esto será para el próximo episodio. Por mientras, hasta aquí lo vamos a dejar. Espero que les haya gustado y chicos, nos vemos a la próxima. Cuídense mucho que ya los quiero. ¡Adiós!